Se ha iniciado el desfile para el tercer evento Distancia milla y 16 El número 1, San Lorenzo, lleva de jinete a Enrique arrollando arroyo 114 libras del estadio La Miragrosa que entrena F. López El número 2, Love Pleasure con Santos Navarro 114 del estadio Holiday Inn que entrena J.M. Torres El número 3, Abayarde con Axel Vizcarra 108 libras Abayarde del Quality Stable que entrena Juan Ciro El número 4, Black Devil con Raúl Rojas buscando su triunfo número 126, 110 libras Establo Almadores que entrena Santos de Jesús Tenemos que el número 5 lo hace el pensor Raymond Figueroa 110 del estadio Don Alejo Entrena Antonio Cordero Vila Y el número 6, Price and Fortune con Efraín Ortiz 110 del estadio F. G. Rivera Y que entrena Carrín Belmonte Estos son los 6 participantes de este tercer evento El impulso es para Buckweiser que les ofrece ahora la narración de este tercer evento con Norman Con puertas y están en carrera Abayarde dominando en los primeros 100 metros Despega cuerpo y medio en la delantera Pleasant Fortune afuera para el segundo Black Devil y Love Pleasure lucha en el tercero Entrando ya en la primera curva Abayarde con tres cuartos de cuerpo al frente Pleasant Fortune Sigue presionándole afuera en el segundo A cinco cuerpos Love Pleasure Adentro y a la parte de afuera Black Devil lucha en el tercero Luego está corriendo Defensor La última posición es de San Lorenzo Entrando en la recta lejana Abayarde con un cuerpo en la delantera Para el segundo sigue Pleasant Fortune A cuatro se acercan lentamente en el tercero Black Devil y Love Pleasure Luego Defensor Con San Lorenzo que sigue en el último lugar Están ahora en el poste de los 800 metros finales Abayarde sigue con tres cuartos de cuerpo en la delantera Para el segundo Pleasant Fortune a dos El Love Pleasure se acerca desde el tercero A uno y medio en el cuarto Corre Black Devil Están ahora faltando 600 metros para el final Abayarde mantiene cuerpo y medio al frente El Love Pleasure ahora se coloca en el segundo A medio en el tercero avanza Black Devil Para el cuarto queda Pleasant Fortune Se acercan ahora los 400 metros finales Y Love Pleasure se coló a la parte de adentro Y pasa por pescueso Black Devil para el segundo Abayarde queda en el tercero Cuarto corre afuera Defensor Están faltando 250 para el final Love Pleasure despega medio cuerpo en la delantera Black Devil sigue presionando Aquí en los 125 finales Sigue Love Pleasure con tres cuartos de cuerpo ahora en la delantera Black Devil ataca pero Love Pleasure Se despega con cuerpo y medio Y está ganando por uno y medio Segundo Black Devil Tercero Defensor El cuarto es Pleasant Fortune Luego Abayarde y último rindió San Lorenzo Entró al círculo de ganadores Clubman El número dos Love Pleasure con su jinete Santos Navarro Y recuerde que usted siempre es un ganador visitando cualquiera de las tiendas Clubman Porque el que viste de Clubman se distingue Ahí van los del establo Holiday Inn para posar para la fotografía Love Pleasure con Santos Navarro El establo Holiday Inn que entrena J.M. Torres Tomó la fotografía Se desmontó Santos Navarro Y ahora viene para el repeso tan pronto logra quitar los aperos Me imagino que los buenos amigos cípicos de todo Puerto Rico Pues estarán contentos Ya han ganado dos primeros candidatos en los eventos válidos En la primera ganó el segundo candidato Que lo fue el Centurión Pero en la segunda, o sea la primera que vale para el 5 y 6 Ganó Rally 2 Win Primer candidato Y ahora en la tercera se impone el 2 Love Pleasure Que cerró de primer candidato Que cerró de primer candidato